Tocó mi nube hoy es lo que siento yo No quieras más mentir, tu cuerpo me encerró Y te asentabas en tus bonitas piernas Estoy sedado y tal vez te molesto Es que no ando bien, es que estoy tan solo No quiero enroscarme tus bonitas piernas Con mi nube hoy es lo que siento yo No quieras más mentir, tu cuerpo me encerró Y te asentabas en tus bonitas piernas Estoy sedado y tal vez te molesto Es que no ando bien, es que estoy tan solo Quiero enroscarme tus bonitas piernas Con mi nube hoy es lo que siento yo No quieras más mentir, tu cuerpo me encerró Y te asentabas en tus bonitas piernas 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 Entenderás que sí, entenderás que sí, entenderás que sí Te miro de todos los lugares, yo estoy buscando Te estoy buscando